El actual gobernador de la región Lamayeque, Marco Flores Bustamante, anunció que en los próximos días, en distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria, realizarán un mega operativo a fin de sancionar a quienes infringen las leyes y ordenanzas municipales. Son operativos macros, grandes, que estamos involucrando a todas las autoridades regionales, como es la Policía Nacional, Defensa Civil, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Fiscalía de Familia, Seguridad del Estado, por ende Migraciones y también al SACHE, para ver el tema de locales, infraestructuras y diversos temas que puedan estarse generando en estos locales que vamos a intervenir. El gobernador político de Lamayeque destaca que básicamente lo que se busca es hacer sentir la presencia de las autoridades y poner orden en estos distritos. Exactamente. El tema primordial es aquí demostrarle a la población y sobre todo a los propietarios locales de que hay presencia de autoridades, la cual ellos tienen que respetar y realizar sus trámites correspondientes. En ese sentido, el local que no reúna las condiciones respectivas, pues tendrá que ser clausurado por el área respectiva. En ese sentido, también estamos involucrando en este trabajo a las municipalidades de La Victoria y a las municipalidades de Leonardo Ortiz, para que puedan apoyarnos en estas acciones. Pienso que más que el tema de prevención aquí, cabe el tema de hacer notar la presencia de la autoridad. Si bien es cierto, estos operativos no se han estado concretando, pero vamos a retomarlos durante el tiempo que estemos permanente en el cargo, para que de una vez por todas, a nivel de seguridad ciudadana también, la población sienta la presencia de sus autoridades y de la Policía Nacional, que con un nuevo general que ya tenemos, pueda desplegar todo su aparato logístico en este tipo de trabajo. Este sería el tercer operativo que ejecutará el gobernador Marco Flores, luego de asumir el cargo ante la renuncia de Julio Nicanor de la Fuente Silva, toda vez que a inicio del mes, realizó en coordinación con la Policía y la Fiscalía de Familia, operativos en el Distrito Azucarero de Tumán.